Las lluvias caídas sobre el Sibab y otras regiones del país han mejorado los embalses de algunas presas y el caudal de ríos que alimentan sistemas de acueductos. Así lo expresó el ingeniero José Antonio Fromata, encargado de operaciones en la provincia Sánchez Ramírez del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y Napa. Tengo conocimiento de que ha mejorado bastante en la obra de toma de Coaba y Barazo Grande. Se abastece la zona norte de San Francisco de Macorí y ha mejorado bastante. La gente da testimonio de eso porque había una avería que estaba afectando, pero con la alcance complicaba más el asunto. Y ahora ha mejorado algo, esperamos que siga la lluvia para que se mantenga mejor el servicio. En cuanto a Sánchez Ramírez, cuando se refiere a la presa de Yatillo, ha aumentado unos dos centímetros, algo así. O sea, equivale mucho. También ha mejorado algo, sí. El ingeniero Fromata hizo un llamado a la población de hacer buen uso del agua. Y NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco. Bueno. Bueno. ¡Gracias!